Normalmente, fin de la temporada estival, siempre se hace un balance dentro de los dermatólogos y consiste en dos cosas fundamentalmente. En qué cantidad de gente concurrió a la consulta de manera preventiva y qué cantidad de gente concurrió a la consulta ya con lesiones propias, cercanas o de larga data, referidas al sol. Está totalmente demostrado que la capa de ozono cada vez es mayor y que la radiación solar cada vez es mayor. Es necesario reforzar año a año. La Sociedad Argentina de Hermatología hace campañas anuales, pero a diferencia de otras campañas, no tiene tanta concurrencia. Uno ve que la gente adulta no logra cambiar drásticamente sus hábitos con el sol y lo que a veces llama un poco la atención es que en la consulta se ve que no lo hacen tampoco con sus niños. Está totalmente demostrado que el abuso de sol produce daño solar, envejecimiento prematuro y sin duda cambios en la genética de la piel para producir cáncer de piel. Es notable como el cáncer de piel es el cáncer que más aumentó a nivel mundial. O sea que ningún cáncer en el mundo aumentó tantas lesiones y tantos pacientes nuevos como lo hace el cáncer de piel. Digamos, sumamos además del sol a las camas solares, las cuales deberían estar controladas y en algunos países prohibidas, sobre todo en países donde hay alta radiación solar como es la Argentina, refiriéndonos por ejemplo a Brasil, están completamente prohibidas las camas solares. No debería ninguna persona tener más de 7 exposiciones anuales en su vida, perdón, 7 exposiciones en su vida de cama solar y hay gente que tiene en una temporada cama solar. Así que bueno, con respecto a los niños, siempre recomendamos que un adulto es grande y sabe que puede hacer, pero con los niños es necesario que el adulto tome iniciativa y la enseñe, ¿no es cierto? Por suerte hay muchas campañas, inclusive acá en Belville se hacen muchas campañas, algunos colegas hacen campañas y trabajan en los colegios y la verdad que lo que se aprende a corta edad cambia drásticamente como uno se conduce en su vida, ¿no es cierto? El doctor Perrotat aclaró que el cáncer de piel tuvo un incremento exponencial en cuanto a afectados en los últimos tiempos. Es, de todos modos, el de más bajo riesgo. Por suerte el cáncer de piel que más crece son los cánceres de piel, como el carcinoma vasocelular o el espinocelular, que son de bajo riesgo a nivel sistémico, o sea, producen con buenos tratamientos y tomados a tiempo, buenas resoluciones, buena calidad de vida e inclusive hasta poder curarse. Podemos decir que en la dermatología tenemos la chance de curar en muchos casos de cáncer de piel. No lo es así el melanoma, ni quien tenga un melanoma o ha tenido un familiar con melanoma debe tener un cuidado estricto de su piel, ¿no es cierto? Doctor, ¿hay un concepto equivocado de la gente en cuanto a la protección que nos brindan los protectores solares? Algunos creen que pueden estos elementos bloquear el efecto del sol. La verdad que es una pregunta realmente muy interesante porque la gente cree que con el solo hecho de ponerse protector solar queda inmune frente a los rayos ultravioleta. Y vos lo has dicho bien, son filtros o protectores solares, que tienen un número 20, 30, 50. La nomenclatura mundial hoy habla de no incrementar más de 50, o sea, cualquier valor mayor a 50 no tiene ningún efecto mayor que un factor de protección 50. ¿En qué consiste el número? Consiste en multiplicar la cantidad de veces que el filtro dice para estirar el efecto de la protección solar. No hay ninguno que bloquee. Bloquearse sería no exponerse al sol. Por sobre todo, la recomendación mayor es no solo utilizar filtros solares durante el verano sino también hacerlo en el invierno, quien tengas daño solar crónico, cáncer de piel personal o familiar, ¿no es cierto? Y en los niños hacer exactamente lo mismo. Por suerte han aparecido en el mercado algunas remeras con protección solar que son remeras que se colocan en los niños, que son como si fuese una polera con manga larga donde producen una excelente protección como si estuviera realmente bloqueando al máximo la piel del niño y de alguna manera facilitan la aplicación del protector solar que quien tenga hijos sabe que es bastante complejo hacerlo. Se recomienda siempre repetirlo cada dos o tres horas y las personas que son deportistas o les gusta estar al aire libre tienen que saber que también en la época de invierno es necesario aplicarlo al protector solar, utilizar anteojos, utilizar gorro y bueno, la recomendación de concurrir aunque sea una vez por año al dermatólogo la verdad que es trascendental.